Este tip que les voy a enseñar el día de hoy es ideal para cualquier deportista, atleta o si vas mucho al gimnasio. Te va a servir bastante para que te rehidrate tu cuerpo y te mantenga tu metabolismo completamente sano. Es muy sencillo, simplemente tomaremos una piña, la cortaremos y le quitaremos la cáscara. Obviamente ya la piña como tal, ustedes ya la van a usar para un jugo o para lo que ustedes prefieran. En este caso solamente utilizaremos lo que es la parte de la cáscara y el corazón. Es una receta muy sencilla de hacer, es deliciosa, pero realmente ayuda demasiado a hidratar nuestro cuerpo y a mantenerlo libre de grasas saturadas. Una vez tengamos las cáscaras de la piña, también utilizaremos el corazón. Recuerden utilizar el corazón. Ahora les voy a decir lo que haremos a continuación. Tomaremos un recipiente, en este caso una olla, de las que habitualmente usamos como para hacer el chocolate. Y, ¿qué es lo que haremos? Tomamos las cáscaras, las lavamos bien y las ponemos a cocinar con un poco de agua. Si tienen canela, pues sería bueno que le pusieran. ¿Mucho mejor con canela? Sí, pues es como más efectivo. Y pues coge un sabor más rico que el que ya, pues la única, la sola cáscara de la piña. Listo, ¿los llenamos hasta dónde? Hasta arriba, porque igual se pone a hervir bastante para que la cáscara suelte como todo. Sus vitaminas. Recordemos que las frutas, la vitamina la traen siempre en la semilla y en la cáscara. Así que vamos a ponerle también canela, ¿verdad? Sí. Ya, tenemos una cucharadita de canela pues partida en las tillas pequeñas. Listo. Y ya, lo ponemos a cocinar. ¿Para qué más sirve nuestra agua de piña que vamos a hacer? No, es un diurético muy bueno. Listo. Una vez ya hervido, así nos queda nuestro diurético. Para los que no saben, un diurético es lo que ayuda a eliminar el cuerpo el líquido y la sal sobrante. Esto ayuda a regular nuestro sistema inmune. Y adicional a ello, va a ayudar a eliminar la grasa que no nos sirve en el cuerpo por medio de la orina. Es decir, nos va a ayudar a evacuar mucha toxina que nuestro cuerpo nos está sobrando. Entonces ahí ya se puede dejar reposar. Después de que repose un poco, la puedes guardar en la nevera para que se enfríe y sepa mucho más rico. Y también la puedes acompañar con tus comidas para que no tomes ninguna clase de jugo o bebida gasificada. Eso también se puede acompañar con las comidas. Listo. ¿Cómo vieron esta súper receta? Realmente es muy buena y si eres deportista, aún más te va a ayudar. Y bien, hasta aquí les dejo este tip del día de hoy. Espero les sirva bastante. Así que después de usarlo, espero que vuelvas y me regales un buen like y me lo ayudes a compartir. Hasta una próxima oportunidad y... See you next time, guys. La piña es una fruta rica en minerales. Es una excelente fuente de vitamina C. Y es importante para el sistema inmunológico. Así como para la producción de colágeno en la piel. La piña también es rica en manganeso, un mineral esencial para el metabolismo. Y la salud ósea. Es decir, nos va a ayudar bastante para nuestros huesos.